Nos oponemos a la reforma a la salud. Mientras nos tienen distraídos con la reforma tributaria, el Gobierno en el Congreso está tramitando una reforma a la salud con mensaje de urgencia y con el apoyo de los partidos mayoritarios. Esta reforma a la salud, en lugar de ocuparse de los problemas de atención y servicio a los pacientes o de solucionar las injusticias con el personal médico y de la salud, en realidad se dedica a beneficiar a las EPS y agrava la delicada situación de nuestros hospitales públicos. Además, mantiene la ineficiencia de las EPS, por Dios, esa que padecemos todos los colombianos. También abre la puerta a que se liquiden hospitales públicos que no sean sostenibles en lugar de asignarles recursos del presupuesto nacional y hacer esfuerzos para que funcionen. Esto lo que hace es que se profundice la privatización de la salud. Una reforma real a la salud tiene que empezar por fijar normas para la calidad del servicio y la atención que reciben los pacientes, tener mecanismos inmediatos de quejas para que los pacientes no tengan que vivir el calvario a punta de tutelas para lograr sus servicios y, en especial, debería eliminar la intermediación financiera que tiene la quiebra a tantos hospitales e EPS y basarse en la prevención como mecanismo de acción. Estas son las propuestas que desde el Partido Verde hemos presentado, pero el gobierno se ha negado a incluir. Los colombianos merecemos un sistema de salud eficiente, moderno y competente, así que cuente con nuestro compromiso para luchar por nuestros derechos.